Hola, namasté, bienvenido, bienvenida a tu práctica de hoy. Antes de comenzar, quiero invitarte, aprovechando que está por terminar el año, a que participes en una actividad de comunidad online. La idea es aprovechar este espacio, este canal, para que compartas un mensaje positivo. Lo que tú quieras, un consejo quizás, unas palabras de aliento, algo que hayas reflexionado a lo largo de tu vida y en este momento te gustaría compartir con esta comunidad, con las 130 mil personas que están hasta el día de hoy en este canal. La idea es que te grabes en formato horizontal y mandes ese video que dure aproximadamente unos segundos, un minuto tal vez, a un correo que te voy a dejar aquí abajo en la descripción y también estaré incentivando a que participen a través de la pestaña de comunidad que hay aquí en el canal de YouTube. Y al final del año se publicará este video compilatorio con todos sus mensajes o los más destacados para que todos los podamos recibir. Así que si te gustaría participar, ahí está la información aquí abajo en los comentarios. Gracias por estar aquí, gracias por escuchar y ahora sí, vamos a comenzar la práctica de hoy. Muy bien, para la práctica de hoy comenzaremos boca arriba con las plantas de los pies apoyadas en el suelo al ancho de nuestro tapete, dejando que las rodillas se junten. Mano derecha va sobre el abdomen, mano izquierda sobre el corazón. Y toma respiraciones profundas, inhalando por la nariz y soltando por tu boca. Y busca, repite tantas veces como necesites. Suelta toda esa carga del resto de tu día y trata de enfocarte más y más en el ahora. Los sonidos que te rodean, tus sensaciones. Y aquí piensa en darle una intención a tu práctica de yin-yoga de hoy. ¿Qué te gustaría soltar? ¿Qué ya no necesitas? ¿Qué te gustaría cambiar? Inhala profundo por la nariz. Y suelta. Y suelta. Suave. Abre los ojos. Estira las piernas, estira los brazos y forma como una estrella, como si estuvieras en la nieve. Eso. Aunque nunca hayas estado en la nieve, yo sé que me entiendes por las películas, como si fueras ser un ángel. Bien, y ahora, formando esta como estrella, tu pie izquierdo va a ir hasta el pie derecho, cruzando por encima. Busca que el glúteo izquierdo se mantenga en el piso o muy cerca de él. Y tu mano izquierda va a ir hacia tu mano derecha, formando como la figura de una banana, sintiendo un sutil estiramiento en el lateral izquierdo de tu cuerpo. Puedes quedarte con la cabeza como está, o dejar que caiga a la derecha. Y sostén aquí un minutito. Respira profundo hacia el lateral izquierdo de tu caja torácica. Y en estos primeros minutos de tu práctica busca relajar cada vez más. Hay partes del cuerpo que se tensan de forma involuntaria. Como puede ser cerrar los puños, tensar la mandíbula, tu seño fruncido tal vez. Suéltalo. Cinco respiraciones más profundas. Y ahora moviéndote lento, voluntariamente, como en cámara lenta. Regresa pie izquierdo, regresa brazo izquierdo. Siente diferencias por unos segundos entre el costado izquierdo y el derecho. Y ahora pie derecho, viaja a estar por encima del izquierdo. Y tu mano derecha viaja hasta tu mano izquierda. Misma figura de banana. Pero ahora hacia el lado izquierdo. De igual forma puedes voltear a la izquierda si lo hiciste del otro lado. Y relaja. Relaja el cuerpo y respira profundo. Y en este minuto de silencio, escucha qué partes de ti gritan cuando guardas silencio. Si aún no lo haces, lo que has hecho, cierra los ojos. Y así pasa la mayor parte de tu práctica. Última respiración profunda aquí. Y suave vas a regresar. Giras para recostarte boca abajo. Puedes colocar una mejilla o colocar palma sobre palma o puño sobre puño para recargar tu frente. Y aquí respira hacia tu abdomen. Estimula el nervio vago. Hoy en día el tono vagal es una característica que se mide para saber la salud de tu sistema nervioso. Si respiras con profundidad aquí, notas esa resistencia de parte del piso y tu caja torácica se expande hacia atrás. Si tus hombros están muy cerca de los oídos, trata de alejarlos. Si tu mandíbula o alguna otra zona de tu cuerpo se vuelve a tensar, relájala. Personalmente, me encanta hacer jean para complementar mi práctica una o dos veces a la semana. cuando llego a estar adolorido por el resto de actividades de la semana o cuando necesito también un espacio para mí y no quiero simplemente sentarme a meditar. este espacio puede servirte también para cultivar presencia como haría una meditación. No todo tiene solución a través del razonamiento. A veces hace falta simplemente cultivar espacio suficiente para sentir. Así que si surge alguna emoción que no hayas atendido en tu cotidianidad, no busques entenderla o cambiarla. Simplemente respira y siéntela. Estás en un espacio seguro. Puedes reír, puedes llorar, puedes hacer lo que quieras. Y vuelve a tu respiración. Que tu atención no se vaya. Últimas tres respiraciones. Muy bien. Vas a estirar tu brazo derecho. Vas a abrir tu pierna izquierda hacia el costado como en una media rana y vas a recargarte sobre la pierna derecha sacando la parte frontal de tu pelvis ligeramente del piso. Vas a sentirlo idealmente sobre tu cuadricep derecho. La parte de enfrente de tu muslo. Y puedes quedarte aquí o aumenta sensación doblando la rodilla derecha y alcanzando con tu mano izquierda del pie y con muy poca fuerza un 40, un 30 por ciento acerca del talón a tu glúteo y sostén aquí. Casi. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y suave, suelta, estira la pierna Y vamos hasta el otro lado Tómate el tiempo que necesites Brazo izquierdo ahora es el que se estira hacia el frente de ti Vas a abrir rodilla derecha como en una media rana Recárgate más hacia el costado izquierdo Sacando la parte de enfrente de tu pelvis del suelo Y dobla la pierna izquierda si lo hiciste del otro lado para alcanzar con tu mano derecha Y acercar al glúteo con poca fuerza Yo sé que podrías hacer más pero no tenses tanto tu brazo Ajusta como sea necesario, como se sienta mejor en ti Conservando el mínimo esfuerzo Y sostén Aquí Para traer presencia En esta postura Haremos repetición de afirmaciones Al ritmo de tu respiración Y nota como cambia tu sensación O si no lo hace Repite en tu mente Estoy En un lugar seguro Siento seguridad Siento seguridad Siento seguridad Todo lo que busco Nace en mi interior Todo lo que busco Ya está en mi interior Y suave Libera Permite que el cuerpo regrese a estar boca abajo Palmas Van a un lado de tu pecho Y lento Empuja Para ir a cuatro puntos Palmas debajo de los hombros Rodillas debajo de las caderas Y haz movimientos de vaca gato Muy lentos Que te tome más de una respiración Hacer un ciclo completo El ir lento Te permite Recibir más información Si has experimentado El caminar Por un lugar Que normalmente Pasas Muy rápidamente En un auto O en un Medio de transporte Más rápido Que el caminar Te das cuenta De más cosas Te das cuenta De las plantas Que están Por ahí Sembradas Las hierbas Creciendo Los establecimientos Con tu movimiento No es diferente Te das cuenta De más Sutiles Sensaciones Cinco respiraciones Unas más Suave detente Y ahora vas a girar Hacia el lateral Hacia el lateral De tu tapete Y vamos a ir a una rana Completa Tus talones Van a quedar Alineados Con la rodilla Tu cadera Idealmente Está sobre la línea Imaginaria Entre las rodillas Pero Puedes buscar Ir ligeramente Hacia atrás De esa línea Imaginaria Va Y Separa las rodillas Tanto como Te sea tolerable Busca Cierta sensación De incomodidad Si Pero que siga Siendo Manejable Tolerable Puedes quedarte Sobre tus antebrazos Jugar un poco Con llevar la pelvis Hacia delante Y hacia atrás Y logras sentir Esa Sensación Incómoda Y sostén Si te es accesible Puedes bajar el pecho Al piso Si notas que la sensación Incómoda Va en aumento Respíralo Unas cinco Respiraciones Y puedes dar un paso atrás No salgas de la postura Solo hazla más sencilla Más manejable Si Si va disminuyendo Igual Siente hasta que Haya una comodidad Grande Y puedes Avanzar Sutilmente Profundizando Un poco más Lo que domine Que sea la quietud No el movimiento Esto No el movimiento Álex FALTI Es Otra ед Influencia Gracias por ver el video. Esta es la postura más difícil de tu práctica de hoy. Respira. ¿Puedes repetir en tu mente una afirmación de tu preferencia? Soy fuerte, tal vez puedo con esto, puedo con los retos que se me presenten, o lo que tú quieras. Último minuto aquí. ¿Puedes repetir en tu mente? ¿Puedes repetir en tu mente? ¿Puedes repetir en tu mente una afirmación? Inhala profundo. Exhala. Y tómate tu tiempo para salir de la postura. Vas a recostarte boca arriba una vez más. Vas a juntar las rodillas. Lleva brazos abiertos, si el espacio te lo permite, hacia un costado. Bueno, hacia ambos costados. Y deja caer rodillas juntas a la derecha. Muy sutil. Gira la cabeza a tu izquierda. Y relaja el rostro. Deja que se vaya asentando el efecto de la postura anterior. Tu mano derecha puede ir sobre la rodilla izquierda, si te da más estabilidad. Imagina que con cada exhalación, eso que decidiste soltar, cambiar, se derrite hacia la tierra. Confiando como si derramaras una gota en el mar. La tierra puede manejar aquello que tú no puedes. Con mucha suavidad y dulzura, vas a llevar piernas hasta el otro lado. Y gira la cabeza a la derecha también. Gracias por ver el video. Gracias. Y suave, tómate tu tiempo para regresar al centro, abraza rodillas a tu pecho o ve a postura del bebé feliz y cuenta cinco respiraciones y mientras lo haces regálale pensamientos de gratitud al cuerpo. Al fin y al cabo el que estés adolorido, adolorida, significa que puedes moverte, que tienes la libertad de usar tu cuerpo. Además te admiro por dedicarte este tiempo. Última respiración. Y cuando estés listo, lista, puedes quedarte más tiempo por supuesto. Ve a tu Shavasana. Piernas separadas al ancho del tapete, tus brazos a los costados de tu torso. Tu cabeza suelta justo en el centro. Deja que tu espalda conserve sus curvaturas naturales. Inhala profundo y suelta hasta que puedas relajarte por completo. Por unos breves minutos, solo sé. Deja que el río de pensamientos fluya. Tú estás en la orilla, observando. Desde un espacio seguro puedes observar ese río. Cómo cambia su corriente y de repente se puede volver más suave, más grande. Habrá peces que representen tus pensamientos más llamativos que otros. Pero tú trata de observar como si fueras un testigo desde la orilla. Y cada que te sorprendas que ya te metiste al río a intentar atrapar un pez, regresa a la orilla. Sin culpa ni castigo. Sin perder el tiempo, vuélvete un testigo. No. 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 Gracias. 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 Poco a poco empieza a mover tu cuerpo. Hasta que con una inhalación profunda puedas estirarte por completo. Y exhalando vea una posición fetal. Regálate un abrazo con cariño. ¿Y quién mejor que tú para regalarte unas palabras amorosas que te gustaría recibir? Ojalá que tu espacio mental se vuelva más agradable con cada práctica. Que te vuelvas más tu amigo. Y te logres apoyar con independencia en esos momentos de adversidad. Lentamente, junta palmas frente a tu pecho una vez que te sientes. Inhala profundo por tu nariz. Y exhala por tu boca. Namaste. Gracias por compartir tu tiempo y energía aquí. No estás sola. No estás solo. Así que comparte en los comentarios cualquier cosa que desees expresar. Es tu espacio. Y te recuerdo que te invito a participar en esta actividad de fin de año. De mandar un mensaje positivo que te gustaría compartir. Un consejo. Un recordatorio. Lo que tú quieras. Y así aprovechar este canal. Un mensaje que te gustaría compartir a más de 100 mil personas. Gracias por formar parte de esta bella comunidad. Los comentarios que recibo son tan positivos que siempre me llenan el corazón. Gracias por hacerlo. Y ojalá a través de tus likes, de compartir este video, el algoritmo pueda dárselo a quien lo necesite. Sin más, mi nombre es Baruch Acosta. Por acá te dejo algún otro video que puede serte de interés. Te invito a que me sigas en mis redes, yo a con Baruch, para que te enteres de eventos presenciales. Y que tengas un excelente día para poder vernos muy pronto en otra práctica. Hasta luego. Gracias.